Víctor García, exacadémico, reaparece y causa revuelo en redes. Gracias a los realities en televisión abierta, muchos han sido los artistas que se han ganado un lugar en el público por su forma de ser y su evolución en su carrera musical, tal como lo que ha pasado con los exacadémicos. Y es que este exitoso formato en años pasados ha impulsado la carrera de ahora grandes cantantes, tales como Yuridia, Carlos Rivera, Víctor García, por mencionar algunos, mientras que otros quedaron en el olvido y lejos de los reflectores. Pero hay uno en específico del que te venimos a hablar hoy, y sí, se trata de Víctor García, el académico que se volvió tendencia en redes sociales por su reaparición arriba de los escenarios. Fue gracias a un video que se hizo viral, se captó a Víctor durante un ensayo para el show Cumbia Machine Tour, interpretando una de las canciones más populares de su carrera, Otra Vez. Y además de su carisma, energía y talento, lo que llamó la atención fue su asombroso aspecto, puesto que aseguran que se ve mucho más joven de los años que tiene y que el tiempo no pasa por él, motivo por el cual lo llenaron de piropos y elogios. Aunque la mayoría de los mensajes fueron de piropos, otros aseguraron que se había hecho arreglitos estéticos, puesto que se le ve muy joven tal y como se le veía años atrás. Cabe recordar que después de ser expulsado del programa, no abandonó su carrera y años más tarde continuó en la escena musical, por lo que actualmente sus presentaciones son más esporádicas que en el pasado. Tenía un tiempo que al cantante no aparecía en un escenario, pero recientemente lo hizo y dejó con la boca abierta a sus fans. Fue en el año 2002 cuando se estaba estrenando el reality, donde 14 jóvenes de toda la República Mexicana competían en la academia por ser él o la nueva artista sensación del país. En la primera emisión del programa de TV Azteca destacaron casi todos los nuevos talentos y muchos de ellos, además de tener una gran capacidad vocal, eran muy carismáticos. Y así fue como se ganaron a su público para llegar hasta la final. Entre ellos sobresalió el nombre de Víctor García, un joven de 27 años originario de Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas, quien además de ser una de las mejores voces del regional mexicano. Déjanos saber en los comentarios si crees que Víctor se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, ya que goza de su inigualable carisma y dominio en los escenarios. Y si es necesario, que ya estrene un nuevo sencillo.